Om Shanti, sean un Karma Yogi, hagan servicio con la forma combinada, siempre tienen al Padre fundido en su corazón y es por eso que están avanzando muy bien con esfuerzos rápidos, ustedes son almas Karma Yogis, ¿no es así? Karma y Yoga están combinadas, ¿no es así? Siempre mantengan el equilibrio y reclamen bendiciones del Padre y siempre vivan una vida dichosa, son tales almas elevadas, el Padre siempre tiene este deseo puro para todos los hijos Deja que este se torne a cuenta del Rosario de la Victoria Para esto, hagan servicio con la forma combinada Om Shanti Hoy es el día 26 Serenán un Karma Yogi El tema de hoy, hacer servicio con la forma combinada Ahora escucharemos a Mohini Didi Om Shanti Cada uno de nosotros somos hijos especiales de Baba Teniendo buen yoga Teniendo buen yoga Y también realizando acciones de servicio Día y noche Entonces estamos haciendo buenos esfuerzos, ¿no? Pero qué es lo que falta y qué es lo que Baba nos dice Es combinarnos Mientras haciendo servicio, haciendo las acciones En quién, a quién estamos recordando Siempre hay pensamientos en la mente mientras cocinamos, limpiamos O haciendo cualquier, o realizando cualquier acción Pero la gente constantemente dice que Sobre la concentración, ¿no? Mientras realizan algo en el trabajo Tienen que, tengo que concentrarme Pero podemos tener concentración en yoga Entonces la tarea requiere concentración Porque si no, no será preciso Pero si internamente Siempre es como el pensamiento Tiene que haber algo especial ¿Qué hacemos si hay algo especial? Estamos cocinando, ok Todos cocinan diferentes tipos de comida Pero si lo haces en el recuerdo La comida realmente será muy buena Será muy sabrosa Y las almas querrán saber Muchas almas cuando vienen a Madhuvan Quieren las recetas Ok, les damos las recetas Y luego ellos nos dicen Pero mi comida no sabe igual Y les decimos Bueno, lo que falta es el recuerdo de Dios Lo que falta es el recuerdo de Baba O tal vez no cocinaste con el amor de Baba En algún lugar muy profundo Aunque no sea visible En nuestras acciones Cuando haya el recuerdo de Dios Significa que estoy combinado Haciendo la acción con Baba Habrá una diferencia Creo que lo que tenemos que hacer Es experimentar Y ver la diferencia Así, para que haya mucha atención Habrá un deseo profundo Quiero hacerlo con Baba Y Baba estará contigo Y esto es lo que he visto En las Dadis Profundo en el pensamiento Baba está conmigo O yo estoy combinada con Baba Mi Baba Mira Baba Está conmigo Es de una forma tan sencilla Mantener recordándote a ti mismo A ti misma Del recuerdo de Baba No solo haz la acción Que será buena Sino que también Será para el ser De lo contrario Como mamá dijo En la mañana Son las mejores horas del día La mañana para hacer yoga Porque la atmósfera es pura Ella dijo De dos a tres Porque a las dos Es temprano Mamá solía despertarse a las dos Pero por lo menos A las tres Es la mejor vibración Las más puras Podemos tener muy buen yoga En ese tiempo En la noche Hay todos tipos de violencia Y vicios Pero en las mañanas Mamá nos está diciendo Que es más puro Baba dice Que combinar Karma y yoga Si sutilmente Miramos Que siempre estamos Recordando algo Mientras estamos Cocinando Por ejemplo Hay amor Hay entusiasmo Hay felicidad Y alegría Estoy haciendo esto Para la familia De Baba O para nuestra Familia espiritual Pero el pensamiento Está allí Así que Es un buen tiempo Para chequear Y crear el estado Crear nuevas experiencias Y Baba está diciendo Siempre Siempre tienen Al Padre Pundido En su corazón Y es por eso Que están avanzando Muy bien Con estos esfuerzos Rápidos Ustedes son almas Karma yogis Karma y yoga Están combinadas No es así Siempre Baba dice Mantengan siempre El equilibrio Y reclamen Bendiciones del Padre Y tengan una vida Dichosa Son tales Almas elevadas Que el Padre Siempre Tiene Este puro Este deseo Puro Para los hijos Que este Se torne Una cuenta Del Rosario De la Victoria Para esto El servicio Hagan el servicio Con La forma Combinada De nuevo Si quieren Ser victoriosos Baba Tiene que estar Contigo ¿No? En cualquier Escritura Muestran Que Dios Estuvo Del lado De los Pandavas O Donde sea Que estuviera Dios Hubo victoria Así que No solo Mi logro Personal De victoria Sino que Baba Al estar Conmigo Me vuelvo Victorioso Al Estamos Subrayando Este pedazo ¿No? Para mañana Prestar Atención Y experimentar A Baba Combinado Conmigo Daddy Yankee Solía decir ¿Qué es Yoga? Solo siéntate Al lado De Baba Siéntate Al lado De Baba Tan fácil ¿No? Decimos Hoy tengo Que conectar Con Baba Y tener Yoga Con Baba Pero ella Decía Solo siéntate Al lado De Baba Ese tipo De cercanía Es muy Importante Y así Tornarnos Una joya Victoriosa Om Shanti Om Shanti Om Shanti Hola Saludos Saludos Didi Mucho amor Había Tiparibaria Didi Didi A veces En una obra A veces Hay un actor Que está allí Por un cierto Momento Y cierto rol No sé si esperabas A alguien más Pero a veces En la obra Hay algunos Reemplazos ¿No? Pero hoy Estaba sintiendo Sobre Esto que Baba Ha estado diciendo Para que apoya El entendimiento De un Karma Yogi Y estaba pensando En tu rol Por los últimos Días Que se siente Como Guau No sé si tú lo sientes Guau Es un rol Tan maravilloso De ser De poder ir A la costa oeste De Estados Unidos En San Francisco Algunas almas Es visible Lo que hacen Pero si vemos A todos Y la forma En la que ellos Funcionan Con sinceridad Con amor Y con Incansabilidad El rol De todos Es tan importante No solo Los que están Al frente Pero todos Cuando fui Vi almas Que día y noche Hacen que las cosas Sucedan Todo eso Es tan importante Si no están Las almas Servidoras De Baba No habría Nada divertido Esa es la belleza De tu rol También tener Tener ese tipo De sentimiento Hacia otros Es muy hermoso Entonces estaba Tengo curiosidad Sobre Un pensamiento Un poco diferente Sobre el Karma Yogi Que siento Que Baba Ha estado Sacando Resaltando Y con frecuencia Siento Que estoy Combinada Con Baba Recuerdo A Baba Mientras Realizo La acción Pero también Estaba Experimentando Hoy De lo que Baba Estaba compartiendo Que estoy Con Baba De forma Natural Mientras Observo A otros Realizando Sus acciones A veces A veces Observar A otros Nos dejamos Atraer Por lo que sea Que están haciendo Y no somos Observadores Desapegados Esto también Es un aspecto Del Del Karma Yogi Que es ser capaz De observar Las acciones De otros Pero aún así Estar con Baba Observar Tiene que ver De cómo Enfocarte En el ser Y también Recordar A Baba Pero también Tiene que haber Esta coordinación Incluso En el drama Cuando tengo Que comenzar Mis diálogos Mi rol Y el otro Tiene que terminar A veces En las conversaciones La gente No te dejan Terminar Te cortan Y a uno No le gusta Eso Bueno Bueno Deja que este termine Primero Pero tengo Que observar ¿No? Y también Mientras observo Mi enfoque O esa persona O esa persona Está desempeñando Su rol Y empiezas A desempeñar Tu rol De una Puede haber confusión El drama No será preciso Así que pienso Que cuando pensamos En el drama Real De cómo Lo hacemos Cuántos de ustedes Han estado En algún momento Tomando el rol En el drama ¿Cuántos de ustedes Han estado Actuando En el drama Muchos Todos Sabemos que estamos Yo termino de hablar El otro comienza El otro termina Y yo comienzo En los días antiguos El director Solía Pararse En la esquina De la obra Y tú Lo veías Y a veces Mirábamos Al director Así que De mirar a Baba Desempeñando Tu rol Y también Observando a otros Las tres cosas Tienen que ser Tienen que ir Combinadas Sí, hermoso Sabes Sister Tania Antes de venir A Baba Ella era actriz Y siempre Lo encontré Muy interesante Cuando iba a ver Porque veía Los actores En el escenario Pero también Los veía Detrás de escenas En el escenario Alguien era Alguien era Un villano Pero detrás Del escenario Todos amaban A ese actor Y era muy interesante Cuando Baba Usa Esta idea De una obra Y del juego Que es tan preciso Tan preciso Imagina Teniendo estos Sentimientos En alineación Con esto Del drama Pero Baba Pero Baba También dice Que no solo Kela En el sentido De una obra Que es la palabra En hindi Pero también Mela ¿No? Kela Mela Este gran festival Hacemos exhibiciones Y a veces Y a veces Mela Diferentes Actividades A veces Los hijos Se pierden Ah Los niños Se pierden Porque les gusta Y ven algo Y se pierden Y Baba Dice El Mela Y el Kela Es muy interesante Estás Estamos jugando Es un juego Y vemos Mucha variedad A veces Incluso hoy Escuché Algunas noticias Y es tan fácil Para cualquiera Perderse Si no olvidas Si tú olvidas Que este es el Mela Tengo que enfocarme Tengo Tengo Todos se pueden perder Si pierdo la mano De mi padre ¿No? En este gran festival Como Baba Dice Tan bonito Que habrá Estas escenas ¿No? Del derramamiento De sangre Innecesario A pesar De que veamos Mucha sangre Derramamiento De sangre Violencia Armas Pero no deberíamos Sorprendernos Porque sabemos Que va a suceder Recuerdo Una vez hubo Un ataque En Israel Yo estaba en Maduan Y algunos De Israel Que habían ido Detrás del escenario Yo iba Para una clase Y ellos dijeron Oh ha habido Este gran ataque En Israel Y les dije Ok Ok Estará bien Pero era Como un Algo grande No Que había Muchos muertos Disparos Y les dije No piensen En eso Hagamos Meditación Y sucede Que si algo Sucede De repente La gente De ese país O los otros También Se Entran mucho Con el pensamiento En eso Pero lo primero Que tenemos Que decir Como Bava Solía decir Nada nuevo Sucedió Así El calpo Pasado Y está sucediendo De nuevo Algunos pensamientos Del conocimiento Tienen que surgir Tenemos que hacerlo Surgir Así que conectado Con tener Ese tipo De Estado Estable Escuchando La Murli De Mama Y hablando Sobre Amrit Bella Me recordó Mucho Sobre Lo que Daddy Gulzar Dijo Al final De ser Sean Armoniosos Los unos Con los otros Tiempo Que en Amrit Bella Y realmente Es un tiempo Para Acumular Tanto Y creo Que todos Queremos Tener Muy Poderosos Amrit Bella Dado A lo que Alguien Y cualquiera De nosotros Que realmente Queremos Tener Consistentemente Amrit Bella Poderosos ¿Qué podemos Hacer? Nuestro estado Nuestro yoga Depende Del conocimiento Significa Significa Que en El momento Correcto Digamos Que estás Observando Algo Y Baba Ha dicho Esto va A suceder Sucedió Como la Última Vez Sucedió En El último Kalpa Todo Esto Es el drama Cuando Los pensamientos Del conocimiento Vienen El estado Será Muy Estable Y también De observador Está pegado Ahora Cuando Estás Usando El conocimiento Estás Rumeando Puntos Del conocimiento Recordando Sus puntos Automáticamente Internamente Te haces Estable Y eso Te ayudará También A tener Buena Amrit Bella Pero si Internamente Rápidamente Te confundes Te enojas Entonces Hay algo Se crea algo Te pones Una carga Una pesadez Algunos obstáculos Surgen Y no serás Capaz De Levantarte Temprano Todos A mí me gusta La Morley Del domingo Del corazón Limpio Y claro El corazón Debería ser Muy limpio Y muy liviano Así que yo sugiero Que antes De dormir Ya sea Que leas Una parte De la Morley Lee algo Del conocimiento Revísalo Y cuando Te levantes En la mañana Te levantarás Dirás Primero Buenos días A Baba Y también Estarás Muy lleno Muy pleno De conocimiento Y lo que encuentro Es que Amrit Vela Está conectada Con el día Y el día Está conectado Con Amrit Vela Si tenemos Un buen Amrit Vela El día entero Estaremos volando En felicidad En felicidad Intensa Muy livianos Debido a un buen Amrit Vela Muchos tipos de Sankar Surgen Surgen reacciones Durante el día A las personas Muchas cosas suceden Por la falta De un buen Amrit Vela Así que todo el día 24 horas Están conectadas No podemos separar Amrit Vela Del día Entero El impacto Del Amrit Vela En el día Es tan grande Y viceversa Incluso tu sueño Así que cualquier Shrima que Baba Nos haya dado No deberíamos Perdernos de nada Ni siquiera El Amrit Vela Cualquier directriz Que Baba Nos haya dado Ofrecer book Antes de comer A Baba Recordar a Baba Mientras comemos Permanecer En silencio Todo esto Tiene que ser Observado Y cada paso En lo que En lo que tú Observes eso El Amrit Vela Será muy bueno Será natural Gracias Didi Sé que puede Que esto Puede que esto Suene muy básico Pero a mí me encanta Escuchar Lo que Me encantó Lo que escuché Creo que es crítico Muy importante Revisar Revisar esto Para nuestro progreso Gracias por revisarlo Para nosotros Encuentro que Encontré El día de mamá Increíblemente poderoso Y por supuesto El 18 de enero Es muy poderoso Y es increíble Como casi A medio año De distancia Tenemos estas dos fechas Pero está tan conectado Pero está tan conectado Con el tema De este mes Sobre cómo ella Habla del silencio Qué significa El silencio Y la necesidad De traer esto A la acción Para que la semilla De la acción Sea buena Y la bendición También Y tú has estado Hablando tanto Sobre integrar La espiritualidad Incluso hoy Lo combinado ¿Qué se requiere? Tú lo has estado diciendo La gente Que habla del equilibrio Dice 50-50 A mí me gusta más La palabra integrado No solo es 50-50 ¿No? No karma 50 Yoga 50 Logica Logica Es combinado Es integrado Está integrado Así que creo Que básicamente Este pensamiento De que tengo Que a cada paso Que avance Recordarte Recordarme Que necesito Un equilibrio Y como Baba dijo El equilibrio Significa bendiciones Y creo que si Con precisión Pensamos En el sentido De introversión Y reflexión Al estar combinado El estar combinado Es un equilibrio También Estar combinado Con Baba Es un equilibrio Estás más allá De los efectos De las situaciones Del saldar De cuentas kármicas De todo lo que sucede Estarás más allá Más arriba Y estarás En un estado Dichoso Usamos tres palabras Que son muy poderosas Equilibrio Bendiciones Ay Balance Bendiciones Y dichoso En inglés Rima ¿no? Balance Disculpen Blissful Y Estas tres palabras Son muy importantes Si Baba Perdón Mamá Era tan sin miedo Y vimos esta historia De la corte Como mamá Fue tan valiente No voy a tomar Ese juramento Y el abogado Estaba diciendo Pero este es el juramento Puedes Tienes que decir Lo que dice ahí Y ella dijo No puedo decir Que Dios Es omnipresente Dios es mi padre Ella fue Ella era tan poderosa Una vez El juez Tuvo que decir A toda la corte Una vez Perdón Una vez Los hijos Hicieron una obra De teatro No perdón Que en la corte Por el poder de mamá El juez Tuvo que ¿Cómo se dice? Aprobar el caso Y mamá Tenía tanta fe En Baba Y en el drama Y esa fe Se volvió Un memorial Hermoso Una última pregunta Tiene que ver Con Baba hoy Hablando De no tener Ningún disgusto O odio Por ninguna religión Y antes de Unirme hoy Estábamos Yendo a Montreal Para el servicio De nuestro padre Loki Y para él La fe judía Era muy importante Así que Estaba este rabino Y nos encontramos Con el rabino Un alma hermosa Tiene un Tiene un Nombre hermoso Que es En español Sería Rabino Brillante Y no es que Tenga disgustos Sino que Tengo un Profundo Respeto Por él Pero ese Respeto Siguió Viniendo En ¿Qué puede Ofrecer Él Para el Servicio? ¿Qué puede Ofrecer Baba Para esa Alma Más bien? Y cada Religión ¿Qué puede Ofrecer Baba Al alma? Y me gustaría Escuchar Tus Pensamientos Fue muy Práctico Tal vez Fue incógnito Pero me Encantaría Saber Qué Piensa Sobre Esto Creo Que Cualquier Servicio Aunque Ellos Mencionen A Dios Y al Alma Ellos No Conocen Con Detalle Y Lo Que Sea Que Nosotros Hagamos Ya Sea Meditación O Puede Que Te Pidan Decir Algo Cuando Hablamos Del Alma De La Inmortalidad Del Alma El Viaje Del Alma Lo Que Sea Que Tú Hables Definitivamente Tendrá Un Mayor Impacto En La Atmosfera Generará Sentimientos Diferentes Si Hablas Del Alma De Su Viaje Del Guía Del Padre Creo Que Será Muy Bueno No Conducir Meditación En Ese Sentido Bueno Tomo Esas Bendiciones Y Esos Sentimientos Por Supuesto Combinados Con El Padre Pero Si He Encontrado Este Tema De El Día De La Murli De Mama La Bendición De Hoy La Señal Muy Hermoso Muy Poderoso Y Lo Último Es Que Cuando Pienso En Mama Pienso Mucho En Surgió En Mi Mente La Pureza Es Como Si Sintiera Su Pureza La Pureza De Mama Que Era Increíblemente Poderosa Estamos Acercándonos Al Raki Y Usualmente En El Día De Mama Es Cuando Empiezo A Orientarme A La Idea Del Raki Por Su Pureza ¿Qué Sientes Que Necesitamos Enfocarnos En Este Año Por Supuesto Nuestra Vida Entera Sabemos Que Es El Raki Y Sabemos Lo De La Pureza Pero ¿Qué Sientes Para El Raki Sé Que No Tienes Que Responderlo Ahora Pero Lo Que Pienses Si Creo Que La Pureza Es Sin Vicios ¿No? Pero La Pureza De Mama Era Inocencia Ella Era Inocente De Los Vicios Una Vez Baba Dijo Que Es Los Deseos Y Es Como Si Prakashman Y Dadi También Solíamos Mirarla Y Esa Pureza Solía Surgir Como Su Brillantez Su Chispa Su Belleza Interna Porque En La Pureza No Hay Pesar En La Pureza No Hay Preguntas Internas Estaban Más Allá De Todo Eso Y Debido A Ese Intelecto Que Era Tan Puro Creo Que Cuando Escuchamos El Conocimiento De Baba Es Como Si Nos Tornáramos La Personificación Si Ella Se Tornara Era La Personificación A Veces Mamá Decía Que Mientras Escuchas Tórnate Eso Mientras Escuchas Vuelvete La Personificación Decía Mamá Porque Primero Entra El Intelecto Luego El Darna Y Luego En La Acción Lo Asimilamos Correctamente Podemos Inculcar Apropiadamente Lo El Intelecto Asimila Conocimiento De una Forma Más Como se Dice Graneada Más Clara Y El Intelecto Se Llena De Amor De Conocimiento Podemos Revisar Esto En Otro Momento Muchas Gracias Didi Siempre Siento Tanto Respeto En Estas Conversaciones Muchas Gracias Realmente Nos Tocó A Todos Om Shanti Gracias Didi Gracias Yudibeng Recordaremos A Baba Ahora Asegúrense Que Su Video Este Activo Para Que Tomemos Drishti De Didi Y También Ella También Quiere Verlos Y Podamos Tener Experiencias Hermosas Juntos Mañana Es Jueves Así Que Seguiremos En La Agenda De 3 30 A 4 45 Y En La Tarde De 5 A 6 Murli Sacar En Ingrés Y Junto Con Eso De 5 A 5 Y Cuarto O sea La Parte Para Los Niños Y A 6 Empezará El Bati Seguido De Las Serias En Hindi En La Revisión Y Para Dejarles Saber Que Cada Jueves De Seguro Que Han Observado Esto Pero A Las 7 Empezamos Porque Tenemos Que Tener Tiempo Suficiente Para El Bok Así Que A Las 7 Empezamos Con El La Revisión Y Después El Ofrecimiento Del Bok Alguien Que Quiera Ofrecer Bok Envíen Su Pedido Para Hacer Número Que Aparece En Pantalla Y Después Las Serias En Hindi Las Serias De Inglés Ahora Tomaremos Drishti De Didi Y Recordaremos A Baba Om Shanti Shibu Baba Shibu Baba Laghute Pyaare Shibu Baba Ko Laghute Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.